Muy bienvenidos a Handboard y hoy vamos a aprender a tejer esta puntilla bellísima a crochet muy bonita y muy sencilla de realizar para aplicar en todos los proyectos que ustedes se imaginen podemos trabajarla sobre el borde por ejemplo de servilletas, manteles, almohadones, mantas, cobijas como ustedes elijan, les comparto que van a poder realizarla con hilo de algodón fino o hilo de algodón de grosor medio esa es la recomendación para trabajar esta puntilla ahora vamos a ver los materiales con los que vamos a trabajar en este momento y el paso a paso para trabajar esta puntilla voy a utilizar hilo de algodón en algunos lugares se lo conoce con el nombre de hilo matramé es un hilo de algodón mercerizado de grosor fino tiene 1,5 milímetros de grosor o no llega al 1,5 bien, el ganchillo con el que vamos a trabajar es de 2 milímetros si? o número 4 vamos a necesitar marcadores de puntos, 1 aguja para coser y tijera bien, para trabajar esta puntilla vamos a comenzar y hacemos un nudo deslizado como debemos calcular la cantidad de cadenas para la base primero se tejen 8 cadenas y luego vamos a ir agregando los múltiplos que necesitamos para esta puntilla que hablamos de múltiplos de 9 y al finalizar la cantidad de múltiplos que vamos a ir agregando se tejen 3 cadenas más voy a mostrar un poquito como es calcular esos puntos entonces, primero tejemos 8 cadenas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas como dijimos siempre vamos a comenzar con esta cantidad de cadenas ahora comenzamos a trabajar los múltiplos que son 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuando hablamos de múltiplos significa que ese es el número que vamos a ir repitiendo de cadenas para alcanzar la medida que necesitamos de nuestro proyecto entonces, ahora vuelvo a tejer 9 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas entonces, si quisiera un proyecto más largo que esto que acá hablamos de 10 centímetros sigo tejiendo 9 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y así iríamos agregando en todo momento vuelvo a tejer 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas bien, entonces vamos a repetir esas 9 cadenas hasta alcanzar el tamaño de lo que necesitamos cuando sabemos que hemos alcanzado ese tamaño según la utilidad que le vamos a dar a esta puntilla por último tejemos 3 cadenas 1, 2 y 3 cadenas bien, de esa forma calculamos los puntos para trabajar esta puntilla comenzamos con la hilera número 1 vamos a dejar la primera cadena libre vamos a la segunda cadena de base y hacemos un medio punto en ese medio punto vamos a colocar un marcador para reconocer que ahí vamos a finalizar la próxima vuelta cuando estamos regresando esta primera hilera se teje un medio punto en cada punto en cada punto de base entonces vamos a continuar de esta forma hasta completarla con un medio punto en cada punto de base una vez que completamos la primera hilera con un medio punto en cada punto de base vamos a girar la labor vamos a tejer la segunda hilera y hacemos una cadena para tomar altura no cuenta como punto en el primer medio punto de base hacemos un medio punto y ahí colocamos el marcador para reconocer que en ese medio punto finalizamos la próxima vuelta vamos a comenzar tejiendo desde ese primero 5 medios puntos entonces vamos al siguiente hacemos el segundo luego hacemos 3 medios puntos 4 y 5 medios puntos luego vamos a tejer 4 cadenas 1, 2, 3, 4 cadenas voy al siguiente punto en la base y comienzo a tejer medios puntos pero ahora vamos a tejer 9 medios puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 medios puntos luego de estos 9 medios puntos vamos a trabajar entonces vamos a trabajar 4 cadenas nuevamente 1, 2, 3, 4 vamos al siguiente punto en la base y comenzamos a tejer nuevamente hasta tener 9 medios puntos entonces vamos a ir repitiendo desde estos 9 medios puntos hasta las cadenitas ¿si? hasta acercarnos y luego vamos a tejer solamente los medios puntos como hicimos acá al comienzo que fueron 5 entonces continúo hasta tener 9 medios puntos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 luego tejemos 4 cadenas voy al siguiente punto en la base y otra vez comienzo a tejer hasta tener 9 medios puntos repetimos esta secuencia hasta completar la hilera bien podemos notar que nos estamos acercando ya al final de la hilera número 2 y luego de esos 9 medios puntos volvemos a tejer 4 cadenas vamos al siguiente punto en la base comienzo a tejer medios puntos hasta completar la hilera 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos que el último es ahí donde está el marcador de puntos vamos a retirarlo bien entonces la hilera la finalizamos de la misma forma en que la iniciamos vamos a girar la labor comenzamos la hilera número 3 para tejer la hilera número 3 que para esta puntilla sería la última hilera vamos a trabajar 1 cadenita para tomar altura no cuenta como punto voy al primer punto en la base hago 1 medio punto voy al segundo punto en la base hago 1 medio punto vamos a dejar estos medios puntos que son 3 los dejamos libres voy a ir dentro del espacio de las 4 cadenitas para trabajar 2 puntos altos 1 y 2 luego de esos 2 puntos altos vamos a tejer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas voy a ir a la cadena número 2 ahí hacemos 1 punto deslizado en la siguiente cadena de base hago 1 medio punto en la siguiente cadena de base hago 1 punto alto en la siguiente cadena de base hago 1 punto alto nuevamente y ahora vuelvo a tejer y ahora vuelvo a tejer dentro del espacio de las 4 cadenitas libres en la base 2 puntos altos ahí 1 y 2 ahora vuelvo a repetir todo esto que hice acá 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas voy a la siguiente cadena de base y hago 1 punto deslizado en la que sigue trabajo 1 medio punto en la cadena que sigue en la base hago 1 punto alto siguiente cadena de base repito 1 punto alto voy al espacio de las 4 cadenas libres y trabajo nuevamente 2 puntos altos 1 y 2 vuelvo a repetir nuevamente lo mismo ¿sí? es decir, desde estas 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas voy a la cadena que sigue en la base y trabajo 1 punto deslizado en la cadena que sigue trabajo 1 medio punto en las siguientes 2 cadenas vamos a hacer 1 punto alto en cada cadena de base ahí y por último trabajamos nuevamente en la base donde tenemos las 4 cadenas libres ahí vamos a trabajar 2 puntos altos 1 y 2 bien dejamos 3 medios puntos 1, 2, 3 en el número 4 hacemos 1 medio punto y voy a tejer hasta tener 3 medios puntos 2 medios puntos y 3 medios puntos este es el dibujo que vamos a ir formando es bellísimo entonces ahora a partir de acá lo que vamos a hacer es repetir dentro de estas 4 cadenas todo lo que tejí desde este primer punto alto desde ese primer punto alto que va dentro de estas 4 cadenas desde acá hasta el ganchillo es lo que vamos a repetir permanentemente ¿si? hasta completar toda la hilera y estamos completando la hilera como podemos notar en todos los espacios de 4 cadenitas fuimos realizando el dibujo cuando llegamos al último dibujito dejamos 1, 2, 3 puntos libres en la base vamos al que sigue hacemos 1 medio punto vamos a retirar el marcador de puntos y volvemos a tejer en el siguiente punto de base 1 medio punto hago un remate para que no se deshaga podemos cortar la hebra y coser realmente es una puntilla bellísima que la podemos aplicar en muchísimos proyectos como dijimos al comienzo del tutorial solo nos queda coser ahí las hebras y perderlas voy a trabajarla con un poquito de plancha me gusta trabajar simplemente con plancha a vapor del lado del revés de la puntilla y nos quedan maravillosas ahora la voy a planchar y se las comparto y así resulta de bonita nuestra puntilla que sencilla que es de tejer vieron con 3 hileras nada más me parece hermosa la podemos aplicar como dijimos en el borde de una manta de verano por ejemplo en el borde de un almohadón incluso en prendas de vestir también se los recomiendo si quieren tejer faldas en el borde quedarían preciosas como bretel para alguna blusa de esta forma quedaría bellísima también espero que les haya gustado hay muchísimas ideas en que aplicarlas así que se los dejo para ustedes para su creatividad gracias una vez más por acompañarme los invito a suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que puedan recibir el recordatorio cada vez que tenemos un nuevo tutorial ¡Gracias!